La Comisión Séptima del Senado hizo un debate de control político al Ministerio de Vivienda por el colapso de la Torre 6 de Space. En el debate, el Ministro de Vivienda aseguró que el problema de calidad de la construcción no es generalizado, pues las quejas apenas llegan al 1% de las construcciones nuevas. Además, anunció un proyecto de ley para crear los supervisores independientes de las construcciones privadas, la superintendencia para el consumidor de edificaciones y la exigencia de pólizas obligatorias para cualquier proyecto de vivienda. Una de las novedades del proyecto es la exigencia para los constructores de una póliza que cubriría el 100% de la propiedad. Efectivamente, esa póliza sí tenga la capacidad de proteger todo lo que está invirtiendo la familia. Tercero, que esa póliza genere una cadena de exclusiones que después sea un llamado a la bandera a esa póliza, sino que efectivamente sí le respondan al comprador. Para el gobierno, la exigencia de las pólizas impedirá que se sigan creando constructoras para un proyecto que se liquidan cuando se entrega la obra. Acá una empresa que nace y muere con un proyecto, como usted lo señaló, no va a volver a empezar en el mercado, porque una póliza no se la da a una persona que no tenga experiencia. A pesar del pedido de la vicepresidencia, el ministerio aseguró que la figura de los curadores no se tocará. Un funcionario público señaló que era bueno eliminar las curadurías. Yo creo que eliminar las curadurías es un gran error. Yo creo que eliminar las curadurías lo que podríamos llegar es un colapso otra vez del sector de la construcción, rebajar el nivel del licenciamiento, hacer que se pierdan empleos. Lo que hay que hacer es generar un claro lineamiento sobre inabilidades y sobre profesionalización y responsabilidades que deben tener los curadores. Mañana la Alcaldía de Medellín entregará al gobierno nacional una serie de recomendaciones para incluir en el proyecto de ley que se presentará la semana entrante en el Congreso.